El Instituto Educativo Panamericano se clasificó a la final del primer torneo minifútbol 9 de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 2019, luego de vencer en la semifinal a la Escuela de Bachilleres Experimental en la tanda de penales. En tiempo reglamentario el encuentro terminó empatado a un gol por bando y fue la muerte súbita donde el Pana salió avante luego de dejar el marcador 5 goles por 4. Ha sido complicado llegar hasta esta instancia que es la final, pero al esfuerzo de los chicos, de los papás, del apoyo de la escuela, llegamos hasta estas instancias. Realmente venimos trabajando con ellos también desde el Interprepas, no pudimos llegar hasta semifinales, llegamos hasta cuartos, pero aquí se demuestra que trabajando en equipo y con los chavos se puede llegar. La verdad ya tenemos estudiado a los equipos, ya hemos jugado contra ellos y la verdad hemos tenido la fortuna de ganarles contra la Valladolid si no hemos jugado. Ese equipo la verdad apenas voy a ver qué tal juegan, pero yo creo que con el trabajo de todos los chavos se puede ganar, no perder esa ilusión de ganar. El mediocampista y capitán del Instituto Panamericano Eric Mortera Viveros compartió para más deportes la complejidad del torneo y lo difícil que resultó instalarse en la final debido al alto nivel mostrado por todas las escuelas de nivel bachillerato que reunió este certamen. Es un torneo muy competitivo, la mayoría de las escuelas vienen a ganar el torneo, pero también lo importante de esto es la formación de nuestros jugadores, ya que algunos de nosotros ya nos vamos, pero ellos van a seguir jugando los demás años. Entonces esto también se trata de la formación de nuestros jugadores, de que nosotros como los más grandes apoyemos a los más chicos para que vayan subiendo su nivel de juego y ellos sean los responsables de las siguientes generaciones. Fortalezas de mi equipo, la dedicación de todos, el esfuerzo de todos, la responsabilidad de cada uno en su posición y lo más importante es la hermandad que nos tenemos todos. En la final del torneo CEMSIS 2019 se medirán el PANA y la preparatoria Antonio María de Rivera, aún con fecha y horario por definir. Informó para RTV Más Deportes, Alán García.